Vale, ya estamos por aquí, así que vamos a ganar la puta partida Y lo dejamos después de, como he dicho, creo que lo he dicho 20 veces ya Después de volver de la caja de leer el diario del guarda Lo dejamos en el punto de guardado de justo el final del CD 1 Así que vamos a tener que cambiar justo de CD ahora Porque vamos a pasar la puerta, vamos a ver la escenita que ya vimos Esto sí me parece Sí, eso sí que lo vimos Sí que lo vimos porque esto lo tuve que repetir Porque también después del CD 2 acabé el segundo stream Y tuve que guardar sin... Buah, una movida, tengo un puto lío mental de lo que hice ya de la hostia El caso es que la escena que ocurre cuando atravesamos esta puerta Sí que la vimos, así que la voy a saltar esta vez Aunque hace tanto que no grabo Kudelka que ya no me acuerdo muy bien, ni siquiera yo Pero bueno, vamos a... Vale, voy a recordar primero yo los controles Joder, sí que hace tiempo Hay varios objetos amantelados por orden de portada Sin orden por todas partes Todo esto ya lo vimos, o sea que lo voy a saltar, como he dicho Pero vamos, vamos a cambiar el disco Un segundito, corte de edición por aquí Vale, ya tenemos el disco 2 insertado Así que vamos a continuar desde aquí Vamos a ver qué pasaba Espero que la cam no se joda mucho Porque estoy con este setup ahora Que creo que va a estar más interesante Lo único que de vez en cuando los brillos y demás No puedo evitarlo Tengo que comprarme una cam mejor Así que es lo que hay de momento Ahora se ve con el brillo este por aquí Por la izquierda, además No sé, no sé Bueno, vamos a continuar por... A ver... Tengo que poner esto... Ahí está Y yo recuerdo que estuve... Vamos a ver... Vale, el sonido parece que está bien, creo Recuerdo que había un montón de objetos Aquí en un cadáver, puede ser... Eso es Vale, balas de pistola Había más cositas, creo Balas de pistola, antídoto Y juraría que había algo más Vale, hay que recordar una cosa muy importante Al cambiar de CD Bueno, al principio del juego y demás Parecía complicado el juego Y eso No teníamos casi curaciones Salía el de las tres cabezas con la pistola Que si fuese a la Kudelka La mataba a Easy Peasy Vale, luego el juego se hizo muy fácil Conforme fui subiendo de nivel y demás Y guansoteaba a los putos enemigos El cromado va a fallar de la hostia Pero bueno, no puedo hacer mucho Vale, ¿qué pasa en este cambio de CD? Que ya lo vi las otras dos veces De hecho que intenté grabar esto La primera con el stream Y la segunda también con el stream No, la repetición Sí, con el stream que también lo perdí ¿Qué pasa? Suben un montón de un CD a otro Solo que en el cambio de CD Suben a un montón de nivel los enemigos Entonces ahora Enemigos que antes matábamos muy fácil Me estoy equivocando de los controles otra vez Vais a ver que me van a costar de la hostia Hasta que suba unos pocos niveles Y una cosa que no hice Creo que fue en el primer stream Que no sabía salir de aquí Vale, parece que la música se escucha bien El juego se escucha bien Espero que mi voz se oiga por encima Porque creo que está muy alto De hecho Una cosa que no hice Es investigar bien esa puerta Porque al final Se ve que sí que se abre Y yo por más que pulso el botón de acción No se puto abría Así que bueno Vamos con el primer combate Tengo la tubería equipada con Edward ¿Por qué motivo? Vale, creo que esto Lo expliqué en el vídeo Que se perdió Que lo tendréis en la descripción Creo que lo que iba a hacer con James O sea, con Edward Es que como Está Toda su setup está destinada A hacerlo un tanque Y mete muy poco Creo que lo que voy a hacer Era no atacar en ningún momento con Edward Porque la tubería es de luz Y creo que el efecto de De las armas de luz Es que he curado al enemigo A todos los enemigos A los que he atacado con un arma de luz Las he curado No sé muy bien al 100% Cómo funciona eso Pero de momento Es lo que me ha demostrado Las armas de luz Ahora el cromo De puta madre Entonces Pero te suben Un montón las estadísticas Esta tubería Y el martillo de luz Que tenía y demás Entonces Lo que pensé Creo que lo expliqué En ese fragmento del vídeo Lo tendréis en la descripción Es que Voy a dejar a Edward Sin atacar ningún turno Simplemente con Las stats mejoradas De la tubería O las armas de luz Que lleve en ese momento Y le voy a dejar Para que reciba Todo el puto daño Mientras a Edward A Kudelka Le hago Crystal Cannon Full de magia O sea que le voy a subir Todos los puntos A partir de ahora En inteligencia En piedad Y en todos los atributos mágicos Y a Edward Le voy a subir Todos los puntos En los atributos físicos Porque Edward Está destinado Al ataque físico Kudelka A la magia Y James Parece el tanque Entonces Ahora que conozco A los personajes Sé cómo Distribuir sus puntos Cosa que Al principio Al ser el primer A partir de demás No lo sabía Vale Entonces por eso Y gracias a que Me dejé la tubería equipada He recordado eso Entonces A partir de ahora Todos los puntos De Edward Al ataque A la precisión física Y a la Bueno a la vida Un poco menos Aunque la vida Me sube la defensa física Y voy a estar en cuerpo a cuerpo Así que a la vida Me daré unos pocos puntos Los puntos de Edward Van a ir a la vida A la piedad Que es la resistencia mágica Y supongo que algo Al ataque físico También Aunque Si voy a utilizar Las armas de luz No Y a la magia A la magia también Porque Vimos en el boss Sorry por estar Rallándome tanto hablando Pero es importante Al menos para mí Vimos en el boss Que era un doppelganger De Si es que está bien Usar ese término Creo que si En alemán Significa doble O algo sé Eso me lo enseñó Castlevania Pero bueno Symphony of the Night Vimos en el boss Que eran dobles De nuestro equipo Que A Edward lo utilizaban Para hacer un montón De magias Y Y he visto que tienen También Grandes puntos en piedad Y en Inteligencia no mucho Pero tienen mucho más Que a Edward Entonces vamos a utilizar Un mago Crystal canon Que va a ser Kudelka Un atacante físico Crystal canon Que va a ser James Y una especie de Tanque mago Que va a ser Edward Fin de la chapa Vamos a pegarnos un poco Vale Con Edward Vamos a mover directamente Y lo dicho Al cambiar de CD Estos enemigos Van a ser muy duros O sea Que este Que normalmente caería De una cuchilla A Edward Va a durarnos Como 5 turnos Y esa es otra Le ha subido también La defensa O sea Que antes le quitaba Igual 300 por cada cuchilla Ahora le quito 70 Entre 70 y 100 O sea Una puta basura Lo que estoy viendo Es que en mi camp Mi cuerpo tapa Los comandos Que estoy metiendo Lo malo es que Va a molestar Mi camp En cualquier lado Que la ponga Así que supongo Que se ve Más o menos Lo que estoy haciendo O si no Lo voy a ir diciendo yo Así que bueno Vale Con Kudelka Vamos a disparar Espero tener el tambor lleno Porque hace No sé Hace cuánto Que no recargo Triple disparo Parece que quito Mucho menos Pero aún así Con el triple disparo De Kudelka Ya que ha ganado Mucha destreza Con armas Voy a poder quitar Un daño decente Vamos a esperar Aquí con Kudelka Aunque de hecho A Kudelka En vez de Oh ya recuerdo Una Lo siento Viene chapa cortita Recuerdo una setup Que iba yo a poner No iba a darle Puntos de vida A Edward Porque le iba a equipar La pistola O las armas a distancia Si cogemos alguna más Se la voy a equipar A Edward De tal modo Lo malo es que La que más destreza Tiene ahora con la pistola Es Kudelka Pero perdería Los disparos extra Y demás Creo que funciona así El caso es que No voy a subirle puntos De vida a Edward Porque va a estar Utilizando todo el rato La pistola a distancia Entonces Kudelka Full magia a distancia En vez de la pistola La pistola O las armas a distancia Para Edward Que tendrá que ir ganando La destreza que tiene Kudelka Y Edward Simplemente aguantando los golpes Así que Para el siguiente combate Le voy a dar la pistola a Edward Perderé los triples disparos Que tiene ahora Kudelka Pero bueno Yo creo que es lo más óptimo Para Para el set que quiero montar A James Lo vamos a dejar simplemente aquí Lo vamos a mover Y si puedo gastar Alguna magia Mejor Aunque no va a quitar mucho Ahora mismo Y va a ser gastar Los PM Prácticamente para nada Pero Es lo que hay Supongo mejor Esto que nada O también puedo tirar Con Edward O sea Si Con Edward Puedo hacerlo Mago de apoyo En plan En vez de atacar Ya que no va a quitar mucho Puedo tirar los aumentos A mis aliados Eso sería una estrategia Mucho más optimizada Así que Aumento de mente Para Kudelka Por cierto Una Una diferencia Que hay En cuanto a la serie Del último capítulo Con respecto a este Es que No sabía yo Que había un manga De Kudelka Que no tiene nada que ver Con el juego Por lo que he ido viendo Y me lo he leído entero La En el anterior stream O vídeo O lo que fuera No lo sabía Y no lo había leído Ahora me lo he leído entero Y cuenta La historia de Kudelka No sé si es antes O después de esto El caso es que no tiene Absolutamente nada que ver Con el juego Pero está muy guapo Y también me he enterado De que los Shadow Hearts De Play 2 Son secuelas De este Kudelka O sea que los voy a jugar Cuando me pase El puto Kudelka Vale Vamos a Con Kudelka Vamos a atacar Como antes No sé cuántas balas Me quedaron en el tambor Supongo que esa era la última Así que me tocará recargar Hemos gastado 4 Poniéndole que Hubiera gastado 2 En turnos anteriores Seguro que está vacío Aumento de mente Para Kudelka Así que ahora tiraré Magias a full Vale Y debería tocarle a Edward Porque si no Habéis visto No lo he comentado Pero habéis visto La pedazo de hostia De 200 y pico Que me ha metido El cristalito O sea James Que de hecho Se lo carga de 2 hostias Así que Vamos a tirar Y a Edward Y a Kudelka Se lo carga De una Eso es por el cambio De puto CD Vamos a A tirarle una Comida deshidratada A Edward Para que no se muera Aunque si Focusé a James La palma Espera Edward es No A James Que es el tanque Joder Se me estaban bailando Los nombres Por esto era la palma Bueno me habéis entendido Aunque eso Que eso es Si focusé a Edward Me lo mata Así que Voy a sacrificar Mi DPS A cambio de Mi supervencia Porque no tengo otra Vale con Kudelka Vamos a A ver cuanto le quito Con la magia Porque no la he subido Demasiado En Kudelka Creo Vamos a hacer este Megalito Vale y el cristalito Se ataca A James Le quita eso Más de la mitad De la vida Es que es una Es una burrada Ataca y se mueve Menos mal que no tiene Doble ataque Vamos a ver cuanto quita Kudelka 176 con magia Lo cual no está Nada mal Así que Ya sabéis Lo que vamos a hacer Vale ahora Con Edward Si que No puedo atacar Así que Lo voy a dejar Por aquí detrás Para en el siguiente turno Si que Llegar a atacar Vamos a esperar Debería haber curado A James Si gilipollas Aunque se puede curar James el solito Ya que no está Utilizando magia Este turno Ni lo voy a hacer Así que Comida deshidratada Creo que Todos estos Todos estos Estos recursos Que fui pillando Que no lo gastaba Que digo Es casi excesivo A estas alturas Creo que los voy a ir Gastando ahora En el cambio de CD Porque me va a hacer Una falta de la hostia Vamos a ver el cristalito A ver si me pega O no me pega Ahora Vamos a esperar Aquí con Con James Vamos a hacer Otra magia Con Kudelka Otro megalito Que parece que le quitaba Bastante Vale Y con Edward Vamos a pegarle Un poquito Ya se me está jodiendo El croma Otra vez Pero bueno Supongo que Será por Ir a ratos Vale Cuchilla en tu puta cara Aunque no tienes Y se me ha roto El cuchillo Vale Megalito A ver si lo mato ya Aunque debe Que darle Bastante vida todavía No De hecho Lo mato ya De puta madre Habéis visto Lo que mete Me mata al tanque De hostia y media A mi tanque Que antes no me mataban Ni de puta coña Y me dura 100.000 putas hostias Aparte de que le quito Mucho menos Porque les ha aumentado Un montón la defensa Y tienen más vida Y más de todo O sea Todo muy jodido En este cambio De puto CD Pero bueno Iremos subiendo de nivel Y irá poniéndose Más fácil Como la otra vez Y demás Vale Vamos a ir directamente A la puerta Que la otra vez Por mucho Bueno Vienen diálogos Así que me voy a callar Decía que por mucho Que interactuara No me salía Pero Maldita sea ¿Qué te parece? ¿Podremos salir? No creo Se necesitaría la fuerza De un oso Para romper eso Con las manos ¿Qué quieres decir Con que no se puede salir Hasta qué punto No se puede? ¿Por qué no se lo preguntas A estos tíos? ¡Maldición! ¿Has visto eso? ¡Hay alguien más aquí! ¿Por qué no te callas Y nos sacas de aquí? ¿Por qué es tan difícil Salir de aquí Para ladrones Como vosotros? Trata de decir eso En los suburbios Santurrón Tu cabeza cortada Golpearía el suelo Antes de que terminar Solo de pensarlo ¿Qué desperdicio? No tiene sentido Desperdiciar en ti Mis palabras Pero estoy aquí En misión divina Ah, puta flipar ¿Qué desperdicio? ¿Qué terrible desperdicio? Mi nombre es Charlotte Aunque eso no quiere decir nada No podéis ni rezar Estoy hablando Con tres muertos Nadie os hagan No me sorprendo No me sorprendo Porque ya lo he visto Me encerraron Nada más Nacer Y me cortaron la cabeza El día que cumplía nueve años Feliz cumpleaños Desde entonces Estoy aquí acapada Y nadie sabe Quién soy Mi pobre angelito ¿Pobre ángel? Yo guarda tu lástima Para ti mismo Morirás antes de tres días No es verdad No sé cuáles fueron las circunstancias Pero puedo decirte que tu madre te quería mucho ¿Mi madre? No conozco su cara Ni sé su nombre Ni sé de dónde era Nada Me dices que eso no quiere decir nada Desde el día que nací hasta el día en que morí Nadie me quiso Y nunca quise que nadie me quisiera Morir Todos vosotros morir Un poco perturbador Pero bueno Lo he dicho Todo lo que tenía que decir Y mi primera impresión Está en el vídeo Que está en oculto En la descripción Y esto se me había olvidado Era Ah, creo que se me había olvidado Porque era un boss muy fácil Lo maté muy No, espera Con el cambio de CD Tuve que ser complicado Entonces por qué no lo recuerdo Creo que lo maté muy fácil De hecho Pero debería ser Creo que no llego ni a atacarme No, no recuerdo una puta mierda Pero con el cambio de CD Debería ser complicado El caso es que vamos a seguir haciendo Lo que he dicho Con la setup nueva Así que Se me ha olvidado Equiparle la pistola a Eduard Que de hecho ahora no tiene armas Vale Gastaría un turno entero De Kudelka En cambiar el arma Y un turno entero de Eduard En cambiar el arma Entonces Para hacerlo bien Supongo Vamos a ponerle El puñal oscuro Y vamos a Mover hacia el enemigo Vale Con Eduard Ya sabéis lo que vamos a hacer Vamos a potenciar Todo el rato A nuestra party Así que vamos a moverle A la línea delantera Para que tanquee Todo el daño Y vamos a empezar A castear magia Para potenciar primero La magia de Kudelka Creo que antes Le quité un montón de daño Al enemigo anterior Me sorprendió De hecho el daño Que le quité Ciento setenta y pico Por hechizo Porque le había aumentado Premiamente La mente Con Eduard Creo La mente era lo que Ha aumentado la magia Creo que era la inteligencia Entonces no tengo Ni puta idea De hecho creo que La mente era Para la precisión mágica O sea que No tiene nada que ver No sé No tengo ni puta idea Tengo que volver a retomar Todo esto al cien por cien En plan Ciento cuarenta y seis No le quito O sea no mucho Pero tampoco le quito Demasiado poco Con este cambio Vale vamos a esperar Vale vamos a esperar Con Kudelka Vamos a ver cuanto Le quito con Eduard Está justo delante Así que Luego en el siguiente turno Cambiaré la pistola Y demás Doscientos siete Por eso no recuerdo A este boss Porque le quitaba bastante Ah no Se ha subido de nivel Digo Se ha roto el puto cuchillo Vale entonces Vamos a No voy a cambiar de arma Vamos a Hacer miles de hostejón Con Eduard Y a tomar por culo Me sorprende que le quité tanto Creo que es por el puñal oscuro Que tiene ventaja De tipo O algo así No tengo ni puta idea De como funcionan las Las estas Las Los putos elementos Aquí y demás Lo que sé es que Por ejemplo Las armas místicas Roban PM O puntos de magia O como se llaman aquí Que no recuerdo A lo Las armas místicas Hacen eso Vale Ya sé por qué No recuerdo los nuevos Porque Justo Focusean con todas Las putas magias A Kudelka Que Kudelka es la que Tiene el valor de piedad Más alto de la parte Y me quitan cero Entonces me costaría Una mierda Lo he dicho Hace mucho tiempo Del último capítulo Que hice de Kudelka Así que lo tengo Un poco bastante frío Pero Lo he dicho Estamos Este boss Va a durar Cero puto coma Le quito bastante Con las magias Y con la cuchilla De Eduard Y aparte Sus ataques mágicos Si me los Focusean en Kudelka Me quitan cero Así que no No tiene mucho sentido Ahora que me ha subido La mente De Eduard Le he quitado Incluso menos O sea que creo que Bueno Acabo de recordar Lo de la rueta de daños Muy amplia Que tiene este juego Y demás Pero creo que era Inteligencia Lo que te subía El poder mágico No la mente La mente era La precisión mágica Vale entonces Ahora con Eduard Vamos a Seguir atacando A pincho Este boss Va a durar Cero puto coma Si sigo Metiendo estos daños Y de hecho Doble ataque Me había subido De nivel del puñal O sea que de puta madre Vale con Kudelka Vamos a seguir Haciendo magias Vamos a ver Si un tornado Le quita algo más Y con James Vamos a potenciar El físico De Eduard Pero antes Le voy a poner Justo al lado Del boss A ver si me la Focusea a mi En vez de a Aunque si solo Tira magia Va a focusear Seguramente a Kudelka Así que de puta madre Vale vamos a Aumentar La fuerza De Eduard Y con Eduard Vamos a meter Unos cuchillazos Ahí de puta madre Uno Dos Y al puto pozo Por eso no me acordaba Del puto boss Porque Eduard Le mete unas cuchilladas Que le he quitado Cuando le he quitado 800 en dos turnos Más los 200 del primer turno Le he quitado 1000 Solo con Eduard Y parece que tiene el boss Como 1200 1300 de vida Porque con Con Kudelka Le he quitado 150 y 100 O algo así Tendría 1250 Más o menos de vida El boss Kudelka sube de nivel Vamos a subirle Lo dicho Ahora que sabemos Como va un poco el tema Vamos a subirle En inteligencia Debería subir Inteligencia Piedad Y mente En una proporción De 2-1 Con piedad O con mente Vamos a subir Yo creo Dos puntos en inteligencia Y uno en piedad O sea Tres puntos en inteligencia Un poco más De Entonces 75-1-0 A Por ciento Entonces En un nivel Vamos a subir Tres inteligencia Uno piedad Siguiente nivel Tres inteligencia Uno mente Y así todo el rato Yo creo Vamos a subir primero La mente O la piedad La mente mejor Vale Ahora va a quitar Bastante más con la magia A Eduard Le voy a meter Tres entonces En fuerza Y uno en destreza Aunque la agilidad También me vendría bien Pero vamos a dejarlo así De momento Destinaré Subidas de nivel enteras A subir la agilidad También para que Sube la velocidad De todos los Los personajes Vale Y parece que Y tengo el Vale Esto me mosqueó En el vídeo Que tenéis en la descripción En oculto Me mosqueó un montón Porque Creo que al Pulsar aquí Lo descartas En vez de cogerlo Porque yo siempre le doy a Lo tengo Y al final lo tengo Y la otra es Pulsé primero aquí Para asegurarme O algo así Y luego no lo tenía en el inventario Así que le voy a dar A lo tengo Porque O sea Perdí el rifle en el otro Menos mal que Ahora estoy repitiéndolo Porque si no No tendría el puto rifle Así que voy a darle A lo tengo Y ahora lo debería tener En el inventario Porque la otra vez Lo perdí Y vamos a ver Si hay diálogo Vale no Se cae el muro Y ahora si que podemos salir de aquí Vamos a ver si tengo el puto rifle Me interesa un montón Porque Armas Ahora si que tengo el rifle Así que ya se como funciona 12 de 12 Voy a mirar esto muy bien Porque la otra vez No lo tuve Explicar Rifle Aunque no es tan ligero Como una pistola Tiene un alcance y potencia Disparos mayores Parece una escopetilla Bueno es un Es un rifle de manivela Parece un Winchester De estos Hiper antiguos Este juego está ambientado En 1800 Largo Me parece No recuerdo bien En Gales En el santuario de Nemeton O Nemeton Aquí lo tradujeron como Nemeton Y en el manga que yo vi Era Nemeton O algo así En fin Vamos a Equipárselo a Edward Para cumplir De hecho la pistola Se la puedo dejar a Kudelka Incluso porque como Edward Va a tener el rifle Le voy a dejar la pistola a Kudelka Va a ser el arma El arma que lleve Kudelka 100% Porque tiene bastante destreza Subida y ya Lo malo es que voy a Cuando haga ataque físico Juego con Kudelka Voy a gastar un montón de munición Ya que Edward también está con el rifle Y demás Pero bueno No sé Vamos a A equipar aquí el rifle No puedo ¿Cómo equipaba yo Aquí en equipar? Cambiamos el puñal oscuro Que mete unos buenos rajotes Por el rifle Y el rifle ¿Qué me mejoraba con respecto al puñal oscuro? Me subí a la fuerza Bien Subí a la vitalidad Me baja un poco la destreza O sea que voy a tener menos precisión Tengo que subir la destreza Ahora que voy a utilizar Armas de fuego Con Kudelka Y con Bueno con Kudelka No me interesa tanto Porque voy a ir más a magia Pero con Edward sí Para que no falle Mi puta escopeta Y me sube la agilidad también Y la piedad O sea Está destinado básicamente A dejarlo atrás Como la setup que Que he planteado O sea que de puta madre Vale Vamos a ver Vamos a probar por primera vez Esto no está en el vídeo De la descripción Porque no tenía el rifle Lo deseché sin querer O sea que de puta madre Repetir esto Vamos a Vale aquí nada más Vamos a Ver un poco Como pega el rifle Como lo hace Cuanto mete y demás Y Justo esto que vemos delante Era una especie de Mayal Si no recuerdo mal Que se podía coger Estuve Estuve trasteando Una maza Estuve trasteando Bastante rato Porque no me dejaban Cogerla al principio Y toda la vuelta y demás Pero ahora sí Así que Vamos a ir Interactué con todo lo demás Y creo que No había nada más Pero Vale Esto sí que lo cogí Pero Menos mal que Estaba diciendo Que no iba a interactuar O no sé que estaba diciendo Pero se me había olvidado Que estaba ese puñal O sea que Voy a interactuar Con todo otra vez Porque Vale que ya lo hice Pero mi memoria Es una puta mierda Vale Otro cristalito A ver si No me castiga tanto Me están saliendo enemigos O sea La otra vez Que hice esto Me salía el perrito Ese que quitaba un montón Y duraba un montón El cristalito Parece que dura menos Así que De puta madre Vamos a probar Este puto rifle Y tengo que cambiar La formación Para el siguiente combate Porque a Edward Ya no me interesa Tenerle en esta formación Escalonada Método 238 Que en este cambio de CD Es un daño bastante bueno Lo único que Hasta que pille destreza Voy a Voy a meter solo un disparo Supongo que Cuanta más destreza Más disparo meterá Igual que con la pistola Vale Vamos a moverlo Aquí Línea trasera Totalmente atrás Vale Con Kudelka Vamos a Empezar Vamos a A mirar Cuanto mete la magia Con esta subida de nivel Recordad que He metido 3 puntos En inteligencia Así que Si antes quitaba Entre 100 y 150 Debería quitar Entre 150 y 200 O algo así No se ve muy bien Cuanto subieran Esos puntillos Y con Edward Vamos a dejarlo aquí Vamos a A comernos Todo el puto daño O sea Con James Se me estaban bailando Los nombres Y en el siguiente En su siguiente subida de nivel Se lo voy a subir Todo en vitalidad Porque tiene muy poca Para ser el tanque De hecho Ahora Edward Y Kudelka Tienen la misma vida 196 Muy poca De una sola hostia De cualquiera Nos matarían De hecho Al dejar a Edward En la fila trasera Tendría que subirle La piedad También Porque No van a llegar A atacarme Ya que va a estar James jodiendo Y demás Entonces Solo pueden hacerme Ataques mágicos A distancia Así que a Edward Le tengo que subir La piedad Importante Eso Vamos a mejorar La inteligencia De Kudelka Aunque Va a ser Antes El hechizo De Kudelka Y creo Que va a durarme Pocos de cristalitos Pero bueno Que le fallen 268 Más de la mitad De la vida De mi tanque O sea Que eso Muy malo Pero bueno Supongo que Después de este combate O después de un par De combates Más Como muchísimo Me subirá James de nivel Y podré Meterle Puntitos en vida Porque Estoy jodido Ahora mismo Si mi tanque No tanquea Y los demás No duran Ni una hostia Jodido Va el puto juego Vale Vamos a esperar Con Kudelka Justo viene La mejora De magia Para Kudelka Después de que Esto se hace la magia Espero que no sea Demasiado tarde Porque ahora James le va a meter Un escopetazo De la hostia A ver si Creo que se oye Bien el juego Espero que se oiga Bien el juego Gente Porque lo tengo Debería subir Un poquito más Quizá Hablo mucho Y quizá tapo mucho La música Del juego Que me encanta Pero bueno Vamos a meterle Otro puto pipazo Ahí Cargador de 12 Así que nos podemos Desentender bastante rato De recargar El rifle este No como la pipa De Kudelka Que creo que la tengo Descargada Así que a ver si me acuerdo Después de este combate De recargarla Por si acaso En algún momento Utilizo No voy a gastar balas A lo tonto Lo único que Hay veces que con Kudelka Me va a convenir El ataque físico Porque es más directo Con la magia Creo que tardo Un poquito más En cargarla La mayoría de las veces A no ser que Pille más Agilidad Lo cual Mira ahora La he hecho instantánea Lo que he dicho antes Algún turno Salvo Creo que con James Porque lo voy a dejar Ahí estático En la mayoría de los turnos Con los demás Si que voy a gastar Algún nivel Full En subir Todos los puntos En agilidad Para tener turnos Y hacer mucha DPS Vale Debería subir James De nivel Lo estoy esperando Fuertemente Para subirle la vida Debería subir Si no Ahora miro Cuanto el falda Sube James De nivel De puta madre Y Se va todo A la vida Pero de canteo Vale Pillamos una jabalina Lo cual no está nada mal Lo único que no la vamos a puto de usar A no ser que se me rompa la pipa Y la En la pipa la llevo usando desde el principio De hecho es el primer arma que te dan Y no se me ha roto Si la escopeta no se rompe Estaría de puta madre Vale Eso es Vamos a Recargarla No se hacía en objetos Se hacía No En armas ¿Dónde coño se recargaba? Creo que en accesorio O sea En accesorio En herramienta Vale Balas de pistola Utilizar En Kudelka Y ya que estoy Balas de pistola Utilizar en En el Vale Voy a necesitar balas de rifle Entonces Las balas de pistola No me dejan recargar El arma de Edward O sea Que van a diferenciar Entre balas de pistola Y balas de rifle Lo cual tiene sentido Pero lo cual me dice Que ahora mismo Solo tengo 12 Balas de rifle Y que si las gasto Ahora mismo No tengo más Así que Importante eso Bastante importante eso Vale He subido 4 puntos En vitalidad De James Y sigue teniendo 441 de vida No me digas Que he descartado Los puntos Porque estaba pulsando El botón A Y creo que para Firmar es el botón X Hostias Acabo de descartar Todos los niveles Que he subido Porque llevo pulsando La A Todo el rato No pero si me subía El nivel Si estaba Wow No tiene puto sentido Lo único que Estoy rayadísimo Porque no me está subiendo La vida No sé Es muy raro esto Vale Vamos a continuar Por aquí Vamos a abrir la puerta Madmorra subterránea Y justo aquí Creo que interactué Con esa mierda Que está al lado De la puerta Y era un boss Al que no le podía Pegar con nada Así que voy a pasar Porque esto fue Lo que me hizo Reiniciar Aparte de que se me jodió El emulador O algo así Es que me da mucha intriga Pero sé que no lo pude Pegarle con nada Hay etiquetas Identificativas Atadas a las momias En las que se lee Balna y Vigna Creo que la acabo de joder Porque si Triggereaba esto Triggereaba el combate Vale Era Creo que era algo puzzle Nos decía Balna se le pega de una forma Y a Vigna de otra Creo que era Ves algo verde y brillante Entre los dos cuerpos Pero si Parece la llave verde Pero no la puedes alcanzar Balna y Vigna Está en el medio ¿Quieres la llave verde Entre Balna y Vigna? Le di que sí Y se me tragué A un combate En el que no acertaba Ningún golpe También nos daban Una pista Si le doy a que sí Si le doy a que no Se queda ahí La llave verde De momento No hemos visto la puerta Para la que necesitamos Solo hemos visto La puerta de la Casa de los consejes Para la cual necesitamos La llave roja O sea que sabiendo Que no le acierto Ninguna hostia A esto voy a buscar Primero un punto de guardado Que a saber Donde hay otro Ya sé Para donde necesito La llave verde Aún así Voy a avanzar Sabiendo que a este enemigo No le he puto acertado Voy a avanzar un poquito Y creo que eso se Creo que ahí Había una tubería Que se cogía O algo así Porque estaba Rendizado diferente al fondo No, no tengo ni puta idea Y me ha O algo así Ya Sí No, no mi Bueno, no 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 ane No No